¡Que mañana cuente lo que cuente! ¡Que mañana tenemos que ganar! ¡Con la huevo, huevos argentinas! ¡Con la huevo, huevos sin pensar! ¡Que mañana cuente lo que cuente! ¡Que mañana tenemos que ganar! ¡El que no salta es un inglés! ¡Y ya lo es! ¡Y ya lo es! ¡El que no salta es un inglés! ¡Y ya lo es! ¡Albertinos! ¡Qué bienvenidas! Gracias. Gracias.